Ciudadano José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hago saber a usted que en términos de lo dispuesto por el artículo 49, fracción 21 de la Constitución Política del Estado, se encuentra obligado a decir verdad en la información que rinda, y en caso de conducirse con falsedad, podrá hacerse acreedor a las sanciones penales o administrativas que ha de lugar. Acto seguido, pregunto a usted, ¿protesta usted decir verdad en cuanto a la información que proporcione y a las respuestas que evita a partir de los cuestionamientos que formulen los integrantes de este Congreso? Sí, protesto.